Buen día, buen día. Ahora sí, estamos en vivo de Alphapath para hablar hoy sobre Colusion of the Color, que es la línea de tintura permanente que tiene la empresa. Vamos a darle unos minutitos para que se conecte. Vamos con los pelos largos. ¿Algún peluquero que se ofrezca a cortarme? Gracias. 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 Sila, Mayra. ¿Cómo estás? Hola, Julián. ¿Cómo va? Todo en orden, ¿vos? ¿Se me ve bien? ¿Se me escucha bien todo? Se te ve y se te escucha perfecto. Porque recién estaba como tildada la imagen, entonces digo, bueno, capaz están dando mal internet. ¿Vos a mí me ves y me escuchás bien? Perfecto, sí. Buenísimo. Bueno, la idea, como de vos estaba hablando, ahora seguramente se van a ir conectando varios participantes. De todas maneras la idea es que esto quede grabado y quede disponible para todos, las personas que forman parte de la Comunidad Argentina de Belleza, para poder conocer en profundidad de qué se trata la línea de Alfa Park, de Evolution of Color. Bien. Así que bueno, querés presentarte vos. ¿Querés que empiece o querés que esperemos un ratito a ver si se une más gente o directamente empiezo? Arrancamos, arrancamos sin problema. Bueno, dale. Bueno, en primer lugar me presento, mi nombre es Mayra, yo soy técnica de Alfa Park Milano. Hace ya dos años que estoy en la empresa. Hoy vamos a charlar un poquito de Evolution. Evolution es nuestra coloración permanente con amoníaco. Es importante resaltar que dentro del mercado tenemos la menor alcalinidad, ¿sí? Una característica de Evolution es su cosmeticidad y justamente ser bajos en amoníaco nos permite que tengamos una mayor cosmeticidad al momento de realizar la coloración, ¿sí? Tenemos un 0,7% de amoníaco. Dentro de la composición de nuestras coloraciones tenemos P22, que es un acondicionador muy usado en el mundo de la cosmética. Y tenemos Bisabolol también, que es un extracto que se consigue de la manzanilla, lo que va a dar un efecto lenitivo sobre el cuero cabelludo. Entonces, son puntos muy importantes a tener en cuenta porque no solo van a proteger el cabello, sino que además estamos prestando mucha atención sobre el cuidado de la piel, ¿sí? El cuero cabelludo es piel, tenemos que tener en cuenta que en ella tenemos muchas terminaciones nerviosas y que es súper importante cuidarla porque puede tener reacciones alérgicas o sensibilidad, sobre todo cuando se decide cambiar de una marca a otra. Entonces, es importante hacer hincapié en estos aditivos que tiene la coloración. Por otra parte, Evolution tiene una tecnología que trabaja en tres dimensiones. Tenemos vehículo multilaminar, que son cristales líquidos, que lo que van a hacer es proteger los pigmentos durante la fase de mezcla. Cuando yo estoy preparando la coloración dentro del bowl, lo que van a hacer estos cristales líquidos es envolver los pigmentos de manera tal que no se oxiden estando en el bowl, sino que estos pigmentos desarrollen su molécula de color cuando ya están dentro del córtex, ¿sí? Al protegerlos, esta lámina que los protege, lo que va a hacer también es que estos pigmentos sean súper chiquititos. Esta es una tecnología, es la segunda tecnología, que serían micropigmentos micronizados. ¿Qué queremos decir con esto? Estos pigmentos van a entrar al córtex siendo muy chiquititos, por lo cual vamos a necesitar poca apertura de cutícula, lo que al finalizar el color nos va a garantizar mayor peinabilidad, mayor brillo, mayor durabilidad del color, porque al mantenerse poco abierta la cutícula, la molécula de color se forma dentro del córtex y por donde entró el pigmento no va a tener lugar para salir. Entonces, estos micropigmentos lo que hacen es, entran chiquititos y se ionizan dentro del córtex, o sea, se van uniendo unos con otros, formando una molécula de color mucho más grande, lo que después hace que el color dure más y no se barra tan rápido. Si bien es una coloración permanente, todos sabemos que con el tiempo el color se desgasta, ¿sí? Siempre nos va a quedar resto, pero se desgasta por el simple hecho de lavarlo, de ver qué productos utilizamos para mantenerlo. Los reflejos pueden oxidarse también con el sol. Otra característica que tiene Evolution es que vamos a tener protección de los rayos UV, por lo que tenemos una protección extra, ¿sí? En cuanto al sol, que sabemos bien que oxida muy rápido el color. Esto lo vemos mucho cuando las personas van de vacaciones y vuelven, generalmente tienen un efecto en el cabello como si se hubiera decolorado. El sol es eso lo que hace sobre el cabello, ¿sí? Abre de tal manera la cutícula que barre el color. Bien, por otro lado, dentro de la composición también vamos a tener ácido hialurónico. El ácido hialurónico, si bien es un componente que nosotros tenemos dentro de nuestro organismo de manera natural, lo usan mucho dentro de la cosmética porque lo que hace es mantener un correcto equilibrio de la hidratación en los tejidos. Esto es lo que va a ser también en el cabello, ¿sí? Cuando un cabello está bien hidratado no perdemos elasticidad, no perdemos fuerza. Eso va a ayudar a que estas cutículas también se mantengan saludables, ¿sí? Y además de eso lo que va a hacer el ácido hialurónico es una especie de retículo alrededor del cabello como una especie de malla que va a permitir una mayor adherencia al color y de una manera más uniforme, ¿sí? Y muchas veces pasa que cuando el cabello está más poroso en algunas partes, menos porosos en otras, por ahí las partes de arriba que es el crecimiento, es el cabello más nuevo, generalmente está más sano que las puntas. Esto lo que va a permitir es que el color tome parejo de raíz a puntas. Cuando está más poroso, generalmente en esas partes toma más rápido o toma más cantidad, porque justamente al estar abierto entran más pigmentos. Esto va a hacer que sea uniforme la adherencia del color. May, y te hago algunas preguntas que me van surgiendo con respecto a lo que es la durabilidad del color. ¿Cuál es normalmente, digamos, lo que Alphapar calcula que dura una aplicación, digamos, ¿cuánto tiempo deberían cubrir canas o se debería renovar el color? Bien. Esto va a depender mucho, primero, del tipo de cabello de que estemos hablando, y segundo, del cuidado que se mantenga en casa. ¿Sí? Si nosotros utilizamos un shampoo bajo en agentes espumógenos, libre de sulfatos, que sea delicado, obviamente que vamos a tener mayor durabilidad, y el color seguramente nos va a llegar a los 20 días al mes. O sea, muy bien cuidado ya para un mantenimiento de una vez por mes, ¿sí? Cada 20 días. Ahora, si esto no lo hacemos, y nuestro cabello pasa por procesos técnicos, y no hacemos un cuidado que sea el indicado o el ideal, ¿sí? Seguramente cada 15 días tengamos que hacer un refresh de color. Que más o menos va acorde con aquellas personas que, no sé, tienen una deco global, o que cubren canas, va acorde a cuando hay que retocar raíces. Pero generalmente el color llega muy bien. Bien. Y con respecto a esto que mencionabas, pensando ahora que se viene la temporada de verano, y el tema del calor, ¿qué recomendaciones pueden tener los profesionales en cuanto a lo que es la aplicación, y el recomendar también ciertos productos para el cuidado de sus clientes durante este tiempo? Bien. A ver, la aplicación en sí, la realidad es que no va a variar, ¿sí? Sí, el post, el cuidado que tiene que realizar el cliente cuando está en su casa, o si se va a la playa, o si va a la pileta. También esas personas que, no sé, que hacen natación durante todo el año. A ver, siempre un living, eso es súper importante, porque eso nos va a proteger. Hoy en día, la mayoría de los living, y si hablamos de ese Miguel y no sobre todo, tienen protección del color, tienen protección de los rayos UV, y sobre todo van a ayudar a que las cutículas se mantengan cuidadas. Nosotros perdemos el color o el color se lava cuando nuestras cutículas se abren, ¿sí? No solo perdemos el color, perdemos proteínas, perdemos lípidos, muchas veces al punto de que el cabello se corta, ya hablando en un caso extremo, ¿no? Entonces, súper importante esto. Vamos a la pileta, vamos a la playa, o estamos expuestos al sol, siempre un living y tratar de usar en casa buenos productos para el cuidado de cabello, ¿sí? Esto que yo decía antes. Yo puedo recomendar desde el lado de Alphapark, semigelino, porque para mí es la primera marca, y porque además soy de Alphapark, entonces voy a recomendar semigelino. También tenemos Precious Nator. Precious Nator es una muy buena opción. También tenemos dentro de Precious Nator un shampoo, ¿sí? Que es bajo en agentes espumógenos, libre de sulfatos, que hoy lo usan mucho las personas que van a la... O sea, que hacen natación todo el año para intercalarlo con el shampoo de una limpieza más profunda, ¿sí? El Cleasing Conditioner se llama. Lo que hace este shampoo es limpiar suavemente el cuero cabelludo, pero no es que siempre va a limpiar en profundidad el cabello. Nosotros nunca recomendábamos que el cabello se lave todos los días. Eso es algo que es como ley, digamos. Nosotros tenemos un manto hidrolipídico que ayuda a que el cabello se nutra por sí solo, si se mantenga saludable. Si nosotros todos los días lavamos el cabello y todos los días hacemos una limpieza profunda, lo que hacemos es barrer completamente con ese manto hidrolipídico y lo que hacemos es resecar. Entonces, lo ideal sería que se use un shampoo como este que estoy contando de Precious Nature, que es el Cleasing Conditioner, que es bajo en agentes espumógenos, que es una brisa de shampoo y acondicionador, hablando en criollo, y intercalarlo con una limpieza más profunda para no agredir tanto al cabello. Y después, obviamente, que siempre los productos que vamos a elegir para tratar el cabello en casa va a estar dependiendo del diagnóstico que tengamos. Si nosotros tenemos un cabello natural, que lo único que hacemos es tratarlo para que no se resequen las puntas y para hidratarlo, podemos usar Diamond, que es nuestra línea para cabellos normales, y cabellos deshidratados. Si nosotros tenemos un cabello que pasó por procesos técnicos y lo que notamos es que está más seco, a ese cabello vamos a necesitar aportarle lípidos. Entonces, nosotros tenemos la línea de Moisture, que podemos recomendar en esos casos. Ahora, si nosotros tenemos una deco profunda, tenemos mechas, y hemos pasado por procesos técnicos un poco más agresivos que por ahí un alzado, en ese sentido ya vamos a tener que reparar completamente el cabello. Sabemos que los decolorantes no van a actuar de manera inteligente. El decolorante abre cutícula, llega al córtex y va a barrer absolutamente con todo, no solamente con la melanina que da color al cabello. Va a retirar todo. Entonces, tenemos que volver a rellenar ese córtex para que el cabello esté saludable. Y a la hora de preparar el cabello para la coloración. Bien, siempre importante mantener el cabello bien hidratado, hacer tratamientos de hidratación antes y posterior a la coloración. La hidratación es fundamental. Justamente, hilado con eso, es que nosotros incorporamos en nuestra coloración ácido hialurónico, justamente para no perder la hidratación de los tejidos. Bien, y en cuanto a lo que es la carta de color que tengo acá. Ah, yo la tengo acá también. ¿Cómo es? Bien. Digamos, contanos un poco cómo... ¿Carta de colores? No sé si, a ver, ahí no sé si se ve bien. Tenemos tres bases naturales, ¿sí? Tenemos los naturales, los NB que son los naturales Bahía y los NI que son los naturales Intensos. Todos van a cubrir canas, o sea, en eso no se diferencian. La diferencia que vamos a tener es en cómo van a reflejar el color, ¿sí? Es decir, la receta de cómo está compuesto. Nosotros, en los naturales, vamos a tener un efecto un poco más frío, ¿sí? Un poco más ceniza. Los NB nos van a dar justamente calidez en su composición, en las alturas de tono, vamos a tener más presencia de amarillo. Y los NI son los naturales Intensos, que nos van a dar profundidad al color. Muchas veces, a mí me gusta como poner de ejemplo, porque a veces cuando hablamos de profundidad, como que todos tenemos diferentes conceptos de qué es la profundidad, ¿no? En el color. Entonces, un ejemplo para que quede claro es como un efecto peluca. No vamos a tener absolutamente nada de reflejo, sino que quede un color súper compacto, que incluso se puede refractar en color un tono o un tono y medio más oscuro del que es. Justamente porque pareciera que como una saturación de color. ¿Sí? En la altura de tono. Y después tenemos los Cover Reds, que los Cover Reds también cubren canas. El 5.6, el 6.6 y el 7.6. Algo importante para resaltar de nuestra carta de colores es que nosotros vamos a cubrir canas con todos los oxidantes y al momento de preparar el color, no tenemos que estar sacando cuentas a ver de cuánto porcentaje de canas tenemos para ver cuánto pongo de gramajes de base natural o cuánto pongo de reflejo. Yo en el momento de hacer un color con Evolution me voy a olvidar de las canas porque todos los oxidantes van a cubrir canas y mientras yo sepa que hay dentro de la mezcla lo voy a hacer con una base natural, sé que voy a cubrir canas. Yo voy a prestar atención siempre al cabello natural que voy a tener en la cabeza de la clienta. ¿Cuánto voy a querer aclarar yo ese cabello natural? O sea, me olvido de las canas. Y es obviamente que garantizo el 100% de cubrimiento. ¿Sí? Y al momento de hacer la mezcla voy a poner un 50 y un 50. O sea, un 50 del color base y un 50 del reflejo que yo desee. Siempre pensando que Evolution, nuestros pomos vienen de 60 ml. Correcto. ¿Y cómo es la mezcla con respecto a lo que es la parte del óxido? Bien. Siempre va a ser 1 más 1,5 cuando quiero realizar color o cuando quiero cubrir canas. En caso de hacer baño de luz, un refresh de color, voy a usar una dilución de 1 más 2. El tiempo de pose, cuando es 1 más 1,5, va a ser 35 minutos. La carta de Evolution, en el general de la carta vamos a tener un reforzador de aclaración, que es el 000SS, que ese le podemos usar con el general de la carta. Porque después tenemos otro reforzador de aclaración, que es el 0SP, que está destinado solamente a la línea Platinum, ¿sí? Que son los 11. No sé si los tenés vos ahí para mostrarlos. Que me parece que... Acá, acá los tengo. A ver. A ver, los 11. Exacto. Ahí se ven mejor. Bien. Esos tienen su propio reforzador de aclaración. Reforzadores de aclaración siempre lo voy a usar con 40 volúmenes en una dilución de 1 más 2 y un tiempo de pose de 50 minutos. Aclaro algo. Cuando uso reforzador de aclaración, nosotros siempre recomendamos cabello natural, base natural. Ahí es donde va el reforzador de aclaración, ¿sí? Y no sobre color cosmético. Bien. Ahí te metiste en un tema que te iba a preguntar. ¿Cómo es la colocación? ¿Sobre qué base, digamos? ¿Cómo trabajas? ¿Sobre las alturas? Bien. Eso. Ponemos énfasis en los oxidantes. Nosotros dentro de Evolution tenemos oxidantes de 10, 20, 30 y 40. Gracias a que Evolution es su composición, tiene baja alcalinidad, o sea, bajo porcentaje de amoníaco, podemos subir el oxidante que utilizamos. Entonces, nosotros con 10 volúmenes no vamos a aclarar. Con 20 volúmenes aclaramos un tono. Con 30 volúmenes aclaramos 2. Y con 40 volúmenes vamos a aclarar 3 tonos. Sobre base natural. Ley de colorimetría, color sobre color, no aclara. Si yo tengo que aclarar un color cosmético, tengo que barrer con deco. Perfecto. ¿Sí? Bueno, todos los oxidantes cubren canas, eso ya lo dije. Y algo importante que me preguntan mucho, y a veces se presta mucha confusión. Después de hacer una deco, muchas veces me preguntan si pueden utilizar la línea Platinum, es decir, los 11, para tonalizar. La respuesta es no. No usamos los 11 para tonalizar. Justamente ¿por qué? Porque estamos hablando de una alcalinidad más alta, y estamos por tonalizar un cabello que está súper sensibilizado. Por más tecnología que tenga el decolorante, por más cuidado que sea el oxidante, por más que usemos un flex, acabamos de vaciar completamente ese cabello. Y si nosotros tonalizamos con súper aclarantes, corremos el riesgo de sensibilizar aún más. Y ha pasado muchas veces de que el cabello se corte. A veces con el afán de no querer oscurecer una deco bien lograda, tonalizan con los 11, pensando en que no va a oscurecer porque prácticamente no se va a ver la altura de tono. Y estamos en un problema con justamente cuidar la salud del cabello. Cuando yo quiero tonalizar después de una deco, nosotros tenemos la línea Harmonizer, que no tiene altura de tono, que todos los reflejos son ligeros, obviamente que está destinado a eso. Esto es un post-bleach. Y no solo que me va a aportar color, me va a tonalizar, sino que además tenemos en la composición queratina biomimética cuaternizada. ¿Qué hace esta queratina? Es una queratina inteligente, que lo que hace es replicar las cadenas de aminoácidos del cabello natural en el cabello que está dañado. Esto lo que va a hacer es, entonces, después de una deco, ayudarme a reconstruir la fibra. Mientras tonalizan. Yo amo Harmonizer. Bien. Y con respecto a lo que es la base de color, ¿es algo, es más, tirando a frío, cálidos, cómo es esa parte? ¿En cuanto a los naturales, que hablábamos? O en general de la carta me di preguntas. No, si es en general de la carta una sola característica, o si hay varias. Bien, a ver, justamente por esto es que nosotros tenemos tres bases naturales, ¿sí? Tenemos para el gusto de todo el mundo, digamos. Tenemos los naturales que van a tender más a un reflejo más frío, que van a ser más cenizas. Y se lanzaron los NB justamente para dar un reflejo más cálido. Entonces, dentro de Alfa Park, tenemos como libertad de poder elegir dentro de la marca a qué queremos que tienda el reflejo del cabello. ¿Cómo suelen, cómo es el tiempo de aplicación y el tratamiento, digamos, de acuerdo a los diferentes trabajos que se quieran hacer? ¿El tiempo de aplicación? Sí. Bueno, a ver, si me hablás del tiempo de pose son 35 minutos, ¿sí? Una vez que yo coloqué voy a esperar 35 minutos para lavar el cabello. En un reflejo de color, obviamente que eso lo voy a ir viendo a ojo, pero estamos más o menos entre unos 10-15 minutos. Si voy a utilizar Harmonizer, Harmonizer lo puedo dejar hasta 20 minutos, porque al no tener altura de tono, no corro riesgo de que me vaya a oscurecer, ¿sí? Justamente esa es como una característica fundamental de esa coloración. Y además, que el reflejo sea ligero también va a ayudar a que no me vire para otro lado, digamos, ¿sí? O sea, que no se me vuelva violeta o no se me vuelva azul, sino que sea justo el tono que tiene que tomar, ¿sí? Obviamente que siempre que nosotros, más en una tonalización, sabemos que tenemos que estar encima. Con Harmonizer nos podemos relajar un poquito más. Y después, lo que sí nos cambia son los tiempos de pose cuando voy a usar la línea Platinum. Ahí voy a dejar en tiempo de pose 50 minutos. Y con el reforzador de aclaración del general de la carta también. Siempre voy a utilizar 40 volúmenes cuando uso reforzador de aclaración. Y otra cosa importante es, si uso reforzador de aclaración, no cubro canas, ¿sí? O sea, si yo voy a buscar cubrir canas, no puedo buscar aclarar de más, ¿se entiende? Muchas veces, a mí me gusta mucho decir esto de los oxidantes, porque pasa que con muchas marcas de la competencia, solo se cubre canas con 20 volúmenes, ¿sí? Nosotros podemos cubrir canas tranquilamente con 40 volúmenes. Siempre y cuando no usemos el reforzador de aclaración. Bien. ¿Sí? Y justamente el reforzador de aclaración es más alcalino, o sea, es un poco más agresivo que en general de la carta. ¿Y cómo...? Pero por alcalinidad, ¿eh? No por falta de cosmeticidad. ¿Cómo es el, llamémoslo, paquete de herramientas que plantea la carta de Alfa Park? O sea, veo acá los correctores, los boosters, bueno, mencionabas los harmonizers. Bien, ya hablamos de algunos. Hablamos de harmonizers, hablamos de Platinum. Bueno, los coverreds que te comentaba que también van a cubrir canas. Los 5.6, 6.6 y 7.6. Después, bueno, tenemos los boosters. Dentro de los boosters, ahí es que marcamos el triple 0, triple S, que es el reforzador de aclaración del general de la carta. O sea, esto no lo usamos solo, esto va acompañado de la coloración. Lo mismo con el red booster, es para hacer colores rojizos muy intensos. O incluso podemos utilizarlo cuando queremos lograr un fondo para oscurecer. No creo que haya muchas en el país que quieran llevar a esa altura de tono, pero si las hay, podríamos utilizarlo para crear un buen fondo y poder oscurecer. Bueno, después tenemos los bronce, los 6.45, 7.45. Prácticamente no hay colores que estén discontinuados de la carta. Puede haber faltante con todo esto que está pasando, pero no discontinuados. Y después tenemos los correctores. Hoy en día se está utilizando muchísimo en 4.10, creo que es el que más sale, porque la realidad es que el resto, el 2.000 o el 7.000, que son el violeta y el azul, han tenido como medio una muerte natural, por así decirlo, ya que nosotros tenemos un producto que se llama Pigments. Pigments viene a representar los reflejos de la carta en su composición pura. O sea, tenemos el punto 1 en su composición y vamos a ver que es puramente azul. Entonces, como que los correctores medio que han tenido ahí una muerte medio natural, el 4.10 sí se está utilizando mucho con esto de que están de moda los grises, ¿sí? El 4.10 es una altura 4 con ceniza, perdón. Y si utilizamos de paso a paso la receta, el 10.1, usamos 10.1 con un centímetro lineal de 4.10, podemos llegar a tener un gris perla divino. Entonces el 4.10 hoy en día se está usando bastante por el tema de los grises. Acá tenemos los Pigments que estabas mencionando. ¿Esos entrarían dentro de la familia de Evolution? En realidad entran dentro de la familia de Alphaparth Milano, no puramente de Evolution. La característica que tiene Pigments, ya que estamos lo comentamos, es que tiene un pH similar a nuestro pH fisiológico, ¿sí? Si nosotros vemos en la tabla de pHs, un pH neutro vendría a ser el pH 7, que es el pH del agua, ¿sí? Para nosotros un pH neutro va a ser aquel que sea como nuestro pH fisiológico. Estamos hablando de un 4.5, un 5.5. En eso ronda nuestro pH fisiológico. Es decir entonces que el agua para nosotros va a ser ligeramente alcalina. Por eso, ahora de paso, el cabello cuando está húmedo, que está mojado, es cuando más sensible está, ¿sí? Porque justamente el agua es alcalina, va a abrir las cutículas. Pigments lo que tiene es que tiene un pH similar al nuestro, lo que va a permitir que se adapte tanto a lo alcalino como a lo ácido. Es decir, que lo puedo utilizar tanto con la coloración, con un oxidante, con un deco, con productos de styling, con máscaras, con absolutamente todos los productos que se puedan imaginar, incluso con agua. A mí me gusta mucho recomendar pigments para hacer pre-pigmentaciones, ¿sí? Cuando queremos ofrecer uno o dos tonos, está muy bueno porque si yo quiero obtener un color con un resultado cálido, directamente voy a poder repigmentar con ese reflejo. Si yo quiero un resultado ceniza, directamente lo voy a poder hacer con el punto uno. Y lo que tiene es que al ser pigmentos puros, o sea, en su composición, no tienen otros colores. A ver, para que se entienda. Nosotros cuando creamos las alturas de tono, vamos combinando diferentes colores, ¿sí? Combinamos el azul, el amarillo y el rojo, ¿sí? Con esa combinación de colores, hacemos las diferentes alturas de tonos en diferentes gramajes, que sabrá el tricólogo, ¿no? La receta exacta. Pero, ¿qué pasa? Cuando los colores se empiezan a lavar, nos viran hacia otro. ¿Por qué? Porque dentro de su composición tenemos otros colores. Con pigments no nos pasa esto. Al ser puro, no tenemos riesgo de que vire hacia otro color, sino que se va a ir degradando, ¿sí? Paulatinamente. O sea, va a pasar de un azul a un azul más claro, un celestito y así hasta que se lave, ¿sí? Pero no nos va a virar a otro color. Entonces, es una muy buena opción para pre-pigmentar los cabellos, porque además solamente lo vamos a hacer con agua, ¿sí? Que va a cuidar nuestro bolsillo también. Bien. Bueno, May, no sé si hay algo que nos estemos olvidando en lo que es la línea de Evolution of Color y, digamos, todo lo que es principalmente la parte de coloración con amoníaco. No, creo que ya les comenté todo. Tener en cuenta eso, que los oxidantes, esto no les conté, los oxidantes son cremosos, no son líquidos, lo que va a dar que la mezcla sea mucho más manejable al momento de tener que aplicarla, ¿sí? Y justamente son cremosos por la cosmeticidad que tenemos dentro del oxidante, ¿sí? Tenemos ceras finas que van a proteger el cabello. Es decir, que tenemos cosmeticidad tanto en la composición de nuestra colección como en nuestros oxidantes. Bueno, a todos los que nos están viendo ahora en vivo y a los que luego nos estén viendo ya grabados, te cuento, May, que nosotros acá tenemos un espacio en Palermo, donde, un poco como idea, digamos, de esta distancia que nos impone la pandemia, donde no se pueden quizás dar cursos presenciales o lo que sea. Empezamos a hacer estos vivos y la idea es que puedan venir a probar los productos de manera gratuita a nuestro showroom. Pueden venir, nos mandan un mensaje, nosotros tenemos acá un dresuar con un espejo, un sillón, un lavacabezas, tenemos todo lo que es las capas, los delentales, vienen con su modelo o con la persona que quieren atender y nos dicen, bueno, quiero hacer tal color o quiero probar pigments y de esa manera lo hacen de manera gratuita con todo lo que es la línea de... Gran, gran idea. ¿Qué? Qué gran idea. No, la idea es que, bueno, nosotros desde la comunidad lo que hacemos es justamente brindarle soluciones a todos los profesionales de la industria y queremos que puedan conocer y que puedan trabajar los productos y, bueno, se nos ocurrió esto para poder ayudar y para que puedan conocer toda la línea. Entonces, nos llaman, nos mandan un mensaje directo por Instagram o a los celulares que están disponibles y coordinamos una cita, vienen y trabajan acá sin ningún problema. Así que, bueno. Bien, perfecto. Bueno, ya que estamos, yo les comento, seguramente vos vas a robar el Instagram del Centro Técnico que también se creó durante la pandemia, antes no teníamos Instagram del CT y van a poder ir viendo ahí los posteos de los cursos que se dan de manera gratuita. Ahora justo ya estamos tiempo de... Fin de año, fiestas y demás, pero sí pueden estar atentos porque seguramente se van a retomar las capacitaciones, o sea, el lunes tenemos la última capacitación y después retomamos en enero, así que ahí pueden estar al tanto y son gratuitas, así que está bueno que las puedan aprovechar. Excelente, May. Bueno, un gusto tenerte con nosotros hoy, gracias por tu tiempo y luego te, ahí te, te arrobo en el, en el vivo de hoy para que lo puedas compartir y tenerlo. Vale, genial. Bueno, Julián, no, un placer. Para cuando quieran. Dale, estamos, estamos en... Acordamos. Genial. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.